La red social de mensajería instantánea WhatsApp ya la puedes tener al estilo iPhone en tu celular Android sin necesidad de descargar modificaciones de WhatsApp en donde corres el riesgo a ser baneado ya que acá les cuento rápidamente WhatsApp está trabajando en una nueva actualización para los celulares Android en donde su interfaz se rediseña por completo. Como todos saben en los celulares iPhone la aplicación de WhatsApp es distinta que en los celulares Android la principal diferencia es que en los celulares iPhone iOS la barra de donde están los chats, los contactos, las llamadas en donde están los estados está en la parte inferior en iPhone y en Android está en la parte superior pero esto era hasta ahora porque ahora WhatsApp va a cambiar esto y ahora en Android también va a estar en la parte inferior no completamente igual que en iPhone pero ahora sí va a ser más similar. Recordemos que muchas pero muchas personas buscan alternativas, buscan modificaciones de la aplicación buscan cómo tener la aplicación de WhatsApp al estilo iPhone en su Android y si muchas veces se logra con aplicaciones de terceros se modifican y demás y si se logra una personalización bonita pero muchas veces se corre el riesgo a ser baneado y tal vez la aplicación de WhatsApp se ha dado de cuenta de esto y ahora como que nos brinda una interfaz muy similar en los dos sistemas operativos. En Android llegaría de la siguiente manera, los botones de arriba que están en la parte superior pasarían a la parte de abajo como en los celulares iPhone y en la parte de abajo según las filtraciones van a quedar cuatro botones que sería el botón de chats, el botón de comunidades, el botón de estados y el botón de llamadas pero no va a tener el botón de ajustes en la parte inferior como lo tienen los celulares iPhone y en la parte superior si va a quedar el botón de la cámara y va a quedar los tres puntos normalmente y también va a quedar el buscador para que ahí puedas buscar tus contactos o los chats. Cambia completamente el diseño cuando esto empiece a actualizarse porque por ahora está en modo beta y solamente los que son desarrolladores tester beta son los que pueden probar esto. Si ustedes quieren probar esta actualización deben de estar actualizando la aplicación para que apenas sea lanzado a tu país y a tu dispositivo este nuevo diseño pues inmediatamente se te active. Recuerde ir a la Play Store y actualizar cada rato WhatsApp a su última versión y si le da la opción de unirse al programa de tester beta pues mucho mejor. Pero esto todavía está en beta pero de seguro ahora sí va a llegar. Solamente hay que esperar un par de semanas para que ya se despliegue en todos los celulares. A muchas personas se le va a ser bastante diferente manejar el WhatsApp porque de estar arriba va a estar abajo y también va a tener otros cambios que también van a estar similares a los celulares iPhone. No los nombro tanto porque puede que no sea cierto pero lo más seguro es que WhatsApp se empiece a rediseñar por completo y las dos aplicaciones tanto en WhatsApp como en Android tengan la misma apariencia. Comenta tú qué opinas acerca de esta noticia. Si WhatsApp hace esto vas a utilizar la aplicación de WhatsApp normal o vas a seguir utilizando modificaciones porque también las modificaciones te brindan opciones únicas como ver mensajes eliminados, descargar estados y otras cosas que tú ya sabes familia. Deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión. Familia de analista Tech. Chao, chao.